Muy buenas a todos, aquí estamos en Revenense, yo cae en un nuevo Ball Opening y vamos a abrir este gratuito por jugar un torneo de la semana 1 de la Champions, pero la vuelta es, voy a empezar ya, y bueno, 50k, no se si lo he dicho, pero bueno, ya lo has dicho, 50k, pero, vale, el negrito, pero son 40k, vamos, delantero, quiero un delantero, tío. No, delantero no es, ¿quién es? Pues sí, más o menos, Sam del Sam, ¿qué? No, si este bueno es, pero joder, no sé. No, pero o sea, no sé quién es ahora mismo. A mí me suena más de haber usado el FIFA y eso, año pasado. Eh, bueno, ahora otro. Sí, va bajando las posibilidades de negro. Vamos. La otra vez, a ti te dejé luego, más tarde, y no, a ti no te tocó ninguno negro de esos. Sí. Vale, 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 venga, venga. No, si eres blanco, no. ¿Quién es ese, tío? Pues quien más tía. Ay, 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 ay. Medio centro, no, por favor. Por lo menos es medio centro defensivo. Sí, por lo menos. Qué bien. Pero creo que lo pondrá un poco mal, ¿no? Bueno, acá vas, dale. Te ha bajado, eh, 3%, por lo menos. Me ha bajado 0,6%. Sí, claro. Pues aquí, tirando de billetera, huele a oro, eh. Huele a oro, pero vamos. Vale, bien, bien. Es que ya... Es que suerte. A ver, en la punita, es que tienes. No, o sea, no. Batic. Bueno. Otro medio centro, este del Chelsea. Otro serbio. A ver, que tenemos mucho medio centro y mucho defensa buenos. Danos un puto delantero top ya, ¿no? Ahora cuando salga oro. Sí. Cuando salga oro, saldrá delantero centro. ¿Cuánto llevamos? A ver, 3. Este es el cuarto. Pues este es el último entonces. A Mison y a... no. ¿Cómo que no? Este es el cuarto, te he dicho. O sea, el cuarto en total, no... Ah, en total, vale. Y mi polla. Ya va tocando oro, ¿no? Pues ahí viene mucho negro. Si se para ya... Perfecto. Bien, bien, bien. O portero. Venga. Pero no tiene mucha cara de confianza, ¿eh? Fabián. Bueno, ya tenemos suplente. ¡Qué bien! Lo vimos mejor que el otro, pues no creo. Pero madre mía. Medir mide dos metros. Ahora que no nos salga otro portero. Quiere abrir último. Va a abrir otro. Vamos con cuatro negros. Podemos hacer un cinco de cinco. Hombre, es que son 70% casi de... O 60. Ahora 56. ¡Fua! 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 Más seguro que ya sea oro. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Hostia! Delantero, por favor, delantero. Vuelta roja del delantero. Que no sé. Un coño de la cara ese. ¡Duras Costa! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Venga! No es delantero centro, pero me sirve, me sirve. Puto cheto del barrio. Aunque mira que está... O sea, nos ha tocado del Salke, del Salta. Los que son así medio delantero. Segunda punta. Ya podría haber sido del Madrid, del Bayern, del Chelsea incluso. O sea, no se ha tocado uno. Ya, y del Chelsea otro. Sí. A ver, duras costas. Una maravilla andante. Este es para la banda media punta sobre todo. Bueno, pues sí, para la banda. Porque... Media punta ya tenemos ahí al... Cazarlita. Bueno, podemos ir poniéndolo por ahí. Fabiano, vamos a ver. No, es mejor reina. Si tenía 90... Es mejor Gómez el que tenemos, creo. A ver, Mati. Ojo, Mati, ¿qué? Ojo al medio centro y defensivo. ¿No se han salido dos? No, pues, hombre, es buen medio centro. Para pases y pollas y defensa y cosas. Por eso defensivo. Es eso. Un 1.94 este día. Ahora... A los felaires. Ahora este no va a ser dado dos pasos, ya verás. Bueno. Está bien. Ni tan mal. Ni tan mal, pero bueno. Ni tan bien tampoco. Este. Corre 90. Este para la banda está muy bien. Esto es una maravilla. No hace otra cosa, pero... Misico en el balón llega a dos. Tiene un párpado caído. Bueno, para bandita... Bien. ¿Y el otro quién era? No sé. ¿Cuántos hemos mirado? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y hasta que más quieras. Y aquí, valoración general. ¿Son los peores que... Ah, no, vale, que no se ha ordenado. Sí, son peores que orejuelas. ¿Orejuelas? Sí. Con 62 de media. Con el técnico. A ver. Pues no están ahí arriba, ¿eh? No están ahí, ¿no? El Matic que está por ahí. Fábregas. Sí, pero no es de... 99. Bueno, es que... Necesitamos otro puto... Entregador. Porque mira. Tenemos a este que no le damos uso. Fábregas... Es que... Esta alienación no tiene ni segunda punta ni medio centro. Es claro. Tenemos ahí desaprovechado. Y por ponerle media punta como que no. No. Madre mía. Esto dicen que no quieren jugar. También esta alienación no tiene para dos porteros. Claro. Hay que buscar una... Entonces, claro. Meten gol. Hay que buscar una con autobús y dos porteros. Bueno, pues... Estos 82.000... Yo creo que... A ver si conseguimos hasta 100.000. Y haremos un par de pacotes más con esta... En esta semana. Aprovechando que está el Madrid, el PSG... El Bayern... El Chelsea... O yo que sé. Ya nos han salido bastantes. Sí. Malo será que... Que se repita. No hay que despedir el Yarra. O no. Nos saldrá el chicharrito. Pues igual no viene tan malo. No, porque ese es de oro. No le pondría 80 de medio. Bueno, pues hasta aquí este... Ball Opening. Esperamos que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!